A mi no más lo se pasa ligero, se me decía mi abuelita A mi no más lo se pasa ligero, se me decía mi abuelita Por eso cuando tengo problemas, busco rapidito la salida Por eso cuando tengo problemas, busco rapidito la salida Ella me daba consejos y siempre me los repetía Ella me daba consejos y siempre me los repetía Si algún día llegas a viejo, es porque aprendiste a vivir la vida Si algún día llegas a viejo, es porque aprendiste a vivir la vida Porque el que da un paso atrás Viene quedando pa'lante Así decía mi abuelita Viene quedando pa'lante Para que sigas tu camino Viene quedando pa'lante Si das uno pa' atrás, viene quedando pa' delante Viene quedando pa'lante Porque hay que ser perseverante Viene quedando pa'lante Camina camarada, dale otra vez, dale con tu planque Viene quedando pa'lante Porque pa' vivir hay que seguir pa'lante Viene quedando pa'lante Viene quedando pa'lante Escucha buen amigo, para que sigas tu camino Viene quedando pa'lante Reporteando Con clase Así decía mi abuelita Para que se supe que la reparaste Póngale el corazón y un poquitito de fe Que desde arriba llueven bendiciones Así decía mi abuelita Para que se supe que la reparaste Siempre me lo decía mi abuela Hijo en la vida Y cosas malas Y cosas buenas Así decía mi abuelita Para que se supe que la reparaste Porque en la vida siempre hay solución Y con la salsa le ponen sabor Así decía mi abuelita Para que se supe que la reparaste Así decía mi abuelita Para que se supe que la reparaste Así decía mi abuelita Así decía mi abuelita Para que se supe que la reparaste Y yo soy Edwin el Calvito Para que reyes Porque lo bueno Está por venir Así decía mi abuelita Y me daba la bendición Con alma bendita Así decía mi abuelita Eche pa'lante mi hijo Que a usted lo acompañe a Dios Así decía mi abuelita Bajan consejos Si quieren llegar a viejos Así decía mi abuelita Y no se olviden que si da uno pa' atrás Pa'lante son dos Así decía mi abuelita Para que se supe que la reparaste Para que se supe que la reparaste Siguiente Quiero Adiós Si Lo Construz Lo 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 Aj Lo Lo Gracias.